Hola a todos, hoy nuestro tema es VelasPot. Soy Criptoada, VelasPot, la plataforma de lanzamiento Velas aprobada oficialmente. A través de nuestra asociación con Velas, algunos de los proyectos más prometedores que se lanzan en VelasPot se incorporaran rápidamente al programa de subvenciones de 5 millones de Velas, lo que acelerara drásticamente su crecimiento. Construido sobre la base de código de Solana, pero aumentado con un sistema de consenso de prueba de participación, iPoS con tecnología de inteligencia artificial. Velas está diseñado para admitir la próxima generación de aplicaciones descentralizadas, capaz de sostener más de 30.000 transacciones por segundo TPC, admitiendo contratos inteligentes escritos en múltiples idiomas y brindando una poderosa oportunidad para interacciones entre cadenas. Velas está en una posición única para albergar las aplicaciones impulsadas por blockchain del mercado masivo. VelasPot está diseñado con un propósito singular en mente. Ayudará a financiar y respaldar el desarrollo de la próxima generación de proyectos de blockchain. Con la cadena de bloques de Velas moviéndose a su red principal, existe una oportunidad increíblemente rara de no solo ayudar a guiar la dirección de la cadena Velas de gran capacidad, sino también ayudar a sembrar su ecosistema en las bases. En la verdadera moda de Blusilla, democratizaremos el acceso a algunos de los primeros proyectos que se están construyendo en el panorama de Velas Chain, brindando a nuestros usuarios una segunda oportunidad de ser uno de los primeros en adoptar e inversores en lo que probablemente pronto será un panorama expansivo. Algunos de estos proyectos tienen el potencial de crecer y convertirse en el ecosistema GUNISIVAPS, aves y opencias del ecosistema Velas. Imagínense ser uno de los primeros inversores en los ecosistemas Ethereum, Solana o Avalanche. VelasPAD es el siguiente paso en nuestro ecosistema de productos de cadena cruzada. Lo que comenzó con PSGPAD, antes de expandir el exitoso ETHPAD y TRONPAD, nuestra plataforma de lanzamiento basada en Velas continuará con nuestros planes para sembrar la próxima ola de innovación en las principales cadenas. VelasPAD La primera plataforma de lanzamiento diflacionaria en Velas Chain ¿Cómo participar? El IDEO se realizará en PSGPAD, ETHPAD, GGGPAD y TRONPAD. Siga nuestro Telegram para obtener la información más reciente sobre dónde participar. Además, para participar en el IDEO, los usuarios deben haber completado KIEG y estar apostados en la plataforma en la que está participando al menos 3 horas antes de que comience el IDEO. Los principales mecanismos diflacionistas de VelasBAD incluyen una tarifa del 10% en todas las ventas de tokens, órdenes de venta y tarifas de difolución anticipada de hasta el 25%. Distribución de tarifas de venta El 7,5% de las tarifas se recompensará a los apostadores en VLX. El 2,5% se quemará para siempre. Cargos por cancelación anticipada. También habrá una opción para desaplicar temprano. Esto aplicará una tarifa de quemado del 25%. Sin embargo, si los usuarios esperan 8 semanas para desaplicar, no habrá tarifa. Gracias por ver este video.